Los azucarenos del municipio de Campechuela se convirtieron en el primer equipo en clasificar a la gran final de la 46 Serie Provincial de Béisbol. Los campeones provinciales ganaron el boleto tras vencer en jornada de doble juego ante el equipo de pilón, hecho que coincidió con una derrota de los tiburones de Niquero, sus más cercanos perseguidores, en la zona sur del Clásico Granmense. A cuatro juegos para la culminación de la primera fase de este certamen, los campechuelenses presentan un balance de 20 juegos ganados y solo 3 derrotas para ubicarse a una distancia matemáticamente inalcanzable para los niquereños. En la gran final, los dirigidos por Víctor Pérez deberán defender su título ante los equipos ganadores de las otras dos zonas, donde vallamenses y llarenses se vislumbran como potenciales rivales. Nada que asuste a los azucareros, que tienen herramientas y motivaciones suficientes para retener el título de la pelota granmense. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.